Secretario de Educación de la Alcaldía de Manizales, doctor Fabio Hernando Arias Orozco, ¿cuál es la situación actual que se tiene del paro en Manizales? Bueno, en este momento el reporte que tenemos de parte de los rectores es que aproximadamente el 50% de los docentes están en cese de actividades, entiendo que tienen una asamblea informativa a las 10 de la mañana que permitirá que seguramente muchos regresen a clase o continúen en cese de actividades. ¿De cuántos colegios estamos hablando que están en paro? Bueno, cuando hablamos del 50% estamos hablando de profesores de 54 instituciones educativas, 136 sedes. ¿Privadas? No, estas son solamente instituciones del sector público. ¿Qué es lo que piden precisamente los profesores? Bueno, ellos están convocando al paro, manifestando que no ha habido avances en la mesa de negociación entre FECODE y la ministra de Educación y que la lentitud en ese pliego petitorio es lo que los ha motivado a convocar al paro, advirtiéndole a la comunidad de que la Junta Directiva de Educal en Manizales ha presentado también a la administración municipal un pliego de peticiones, el cual venimos desarrollándolo desde hace ya más de un mes y medio y donde la administración aproximadamente en un 95% de solicitudes han sido aprobadas, temas de capacitación, formación docente, permisos sindicales, estímulos. Desde luego hay temas que no son de la mesa de la entidad territorial, que es el tema salarial, que es del gobierno nacional, el tema de la evaluación docente para ascender en el escalafón y un tema que a Educal le sigue inquietando, que es el tema de la jornada única. Ellos plantean que hay que mirar la jornada de una manera distinta, que hay que hacerle una reingeniería. Nosotros en la Secretaría de Educación y en la Administración somos convencidos que la jornada única hay que seguir hacia adelante con ella y que ir corrigiendo cualquier falencia que haya porque muy por el contrario lo que necesitamos es avanzar en el porcentaje de establecimientos educativos en jornada única en el entendido de que los niños y niñas con más horas en los salones de clase van a poder ver más matemáticas, ciencias, lenguaje, que es lo que ven en los colegios privados y que es lo que permite que en este momento los primeros 500 puestos en los colegios públicos, perdón, los colegios de Colombia hay 470 que son privados y son de jornada única. ¿Cuál es el llamado que ustedes le hacen desde la Secretaría a estos maestros, a los profesores? Pues el llamado muy especial de nuestra entidad territorial es que por favor consideren que si bien sus derechos son válidos y es menester ser atendidos esos reclamos y ser analizados, pues no puede ser que la manera de protestarle al gobierno nacional sea no darle clase a las niñas y niños. Yo pienso que sacar de las aulas a nuestros niños, no darles clases y dejarlos en la calle asumiendo una cantidad de riesgos psicosociales no es el proceder. Pienso que hay otros mecanismos. La Secretaría avala y está de acuerdo en las asambleas, en los foros informativos, pero que por favor no sea en detrimento de la oportuna prestación del servicio a los niños, que es un derecho supremo y obviamente con educación de calidad. ¿Con ninguna parte del gobierno ya se plantea solución a algunos de esos puntos del pliego de peticiones que están haciendo? El paro dicen que es indefinido y que se habla incluso de una toma a Bogotá el próximo lunes. Bueno, nosotros no tenemos ninguna noticia de Bogotá, sabemos que la ministra suposición es que no negocia en medio del cese de actividades. Nosotros hemos recibido instrucción del Ministerio de Educación desde ayer a través de una directiva de reportar a todos los docentes que no vayan a cumplir sus labores. Nosotros solamente tenemos ese conocimiento, no sabemos el avance. Seguramente en el desarrollo, en el transcurso del día tendremos más noticias y las estaremos comentando, publicitando, pero en este momento el llamado de la Secretaría, que es una Secretaría que ha estado de la mano con los profesores, con los rectores, buscando incluso recursos para su formación docente que no existía. Aquí estamos dando becas a los que quieran estudiar maestrías, manejando un tema de estímulos a las buenas instituciones educativas, estando muy de cerca con los rectores. Esa que por favor aprecien estos esfuerzos que estamos haciendo. Nosotros acabamos de firmar convenio con el Colombo, la Universidad de Caldas y la Católica para que 2.400 niños de décimo y once puedan ver seis horas adicionales de inglés en la semana, para que el año entrante cuando se gradúen los de grado décimo puedan tener un B1 en inglés. Tenemos unos convenios firmados con las universidades y con el apoyo de la Fundación Luker para que esos mismos jóvenes durante dos días adicionales vean formación técnica. La Secretaría y la Administración del doctor José Eduardo Rojas está haciendo esfuerzos ingentes por conseguir recursos que permitan que en Manizales tengamos una educación de calidad, para que tengamos unos manizaleños competentes y que se puedan vincular al sector laboral, no solamente de Manizales, el centro occidentino del mundo. Y yo quiero que sus docentes sean conscientes de que la forma de demostrar su inconformidad por algunas de las situaciones que ellos quieran plantear al Gobierno Nacional no es no darle clase a las niñas y niños. Están en el salón, caben todos en el salón.